Felipe González ha vuelto a arremeter contra la amnistía pactada por Pedro Sánchez y los independentistas. Pero quizás lo que más ha sorprendido de sus declaraciones en un canal de televisión de Venezuela han sido sus críticas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre el papel del socialista en Venezuela, Felipe González ha dejado claro que está radicalmente en contra de lo que hace en el país bolivariano. Asegura que si alguien quiere pelear por la democracia, desde luego no le va a venir del apoyo del grupo de Puebla ni de Zapatero. Felipe González lanza una dura crítica al expresidente socialista al afirmar que a Zapatero le parece mejor que gobierne ilegítimamente Maduro y que el país tenga tres dólares mensuales de salario mínimo y que esté destruida la economía más rica de toda América Latina en lugar de tener elecciones libres y que gane quien el pueblo decida. Os dejamos con sus demoledoras declaraciones, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Y yo digo, a la propia oposición le digo, no, si alguien quiere, oposición o no oposición, conseguir algo del régimen de Maduro, probablemente el interlocutor para conseguir algún que otro favor sea más el presidente Zapatero que yo. Pero si alguien quiere pelear por la democracia, desde luego no le va a venir del apoyo del grupo de Puebla ni de Zapatero. Eso es lo que yo creo y es expresidente como yo y compañero de mi partido. Por tanto, estoy radicalmente en contra de ese tipo de cosas que hace. Y es verdad que de vez en cuando hay un preso político que por su mediación sale. El último que salió es una contradicción en sus términos, porque fue el fundador del servicio bolivariano de inteligencia, el creador de una cárcel horrenda como la tumba. Este fue uno de los que liberó Maduro. ¿Lo ha liberado realmente por alguna razón política? Yo le digo sí, por una. Porque decía que era más chavista él que Maduro. Y eso no lo podía tolerar Maduro. Así que lo metió en la cárcel y ahora lo ha liberado. Y la mediación para liberarlo ha sido de Zapatero. Si me pregunta, ¿pero por qué? Porque le parecerá mejor que gobierne ilegítimamente Maduro, creo yo, y que el país tenga 3 dólares mensuales de salario mínimo y que esté destruida la economía más rica de toda América Latina. Y le parecerá mejor eso, que haya unas elecciones libres y gane quien el pueblo decida que tiene que ganar. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.